al chimbero que se puede, que un San Juan mejor hay que construirlo, que un chimba todavía mejor de lo que está, tiene que seguir acompañando a ese San Juan que bueno, que viene y que nosotros estamos seguros como lo pudimos hacer hace años, volver a hacerlo pero con mejoras, sin errores, corrigiendo errores y donde los sanjualinos se sientan mejor. La zona de chimba, ¿no? ¿Qué vamos a aplicar? Las calles, las calles de la Vía Unión. A todos los vecinos, ¿no? Sí, por supuesto, no hay discriminación para nadie, a todos los vecinos los invitamos a que nos planteen el problema que tengan, nos gusta, insisto, comprometernos, para eso son las caminatas y decirles que somos como ellos, que queremos asumir responsabilidades para que juntos las podamos resolver. Bien, y el tiempo acompaña para estas caminatas. Ya a partir del jueves, frente frío, tendrá que ponerse José Luis Giosca, su camperita roja, que lo abrigue, ¿no? Exactamente. Para las caminatas. Para hoy está programado otra serie de caminatas de parte del espacio San Juan Vuelve. Por ejemplo, ¿qué lugares? ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!